¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy 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 bien, como siempre, yo ya los extrañaba. Y pues bueno, el día de hoy les tengo un tag y va a ser el tag... El tag del top 10 de YouTube. Y pues bueno, este video prácticamente va a consistir en que yo les platico sobre los 10 youtubers que más me gustan, mis 10 youtubers favoritos. Y ya les platico por qué y todas esas cositas. Así que bueno, ese va a ser el video del día de hoy. Pero antes de comenzar con el video, quiero recordarles que este video es en colaboración. Y es en colaboración con mi amiga Dani del canal Dani Star. Que si no la conocen, pues les dejo el link a su canal aquí abajito. Y también les dejo el link al video en el que estamos haciendo colaboración. Que es este tag, para que pasen y lo vean. Y si les gusta, se suscriban. Y pues bueno, ya voy a dejar de hablar porque este video seguramente va a ser muy largo. Como todos en los que yo me siento a platicar con ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar. Comenzar con el número 10. Y en el número 10 yo puse a Yuya. Y seguramente a los que les encanta me van a decir. ¿Cómo en el número 10 no puede ser posible? Que no sé qué, bla, bla. La razón es que pues ¿quién no conoce a Yuya? O sea, creo que de los que vivimos aquí en México prácticamente todo el mundo conoce a Yuya. Ella es súper famosísima y así. Entonces, por eso la puse en el número 10. Pero eso no quiere decir que sea mala o que por ser famosa sea como del tipo que ya es súper famosa. Y deja de ser constante. O ya no le echa tantas ganitas a sus videos. Al contrario, creo que cada vez como que sus ediciones y todo está súper, súper bonito. Y es súper dedicada. Creo que es de los youtubers que tienen más suscriptores. Que en gran parte, creo yo, ha sido por su dedicación. No hay día que no suba el video cuando le toca o así. Y si no lo hace, es por algo. Entonces, sí. En el número 10 yo pongo a Yuya. 9. Y en el número 9 yo puse a... Espero pronunciarlo bien. Y si no, no me maten, por favor. Porque hay... Como hacen críticas, hasta por la pronunciación de las cosas. No todos somos perfectos. Así que si no lo pronuncio bien, disculpenme. En el número 9 puse a Rosy Maymayko. Y ella es una youtuber. Youtuber, sí, dale pues. Una youtuber. Que sus videos prácticamente son como de... De maquillaje. Hace unos maquillajes preciosos. La verdad es que el maquillaje no es algo de que yo me anime a hacer muy seguido videos. Porque sí es... No sé. Siento que es algo como que... Debe ser más profesional. No sé. Próximamente les voy a subir un video de maquillaje. Aunque sea muy sencillo. Pero... Pero sí. Yo respeto mucho a las chicas que hacen videos de maquillaje. Y la verdad es que ella maquilla preciosa. Obviamente es maquillista profesional. ¿Qué podíamos esperar? Pero bueno. A mí me encanta. La verdad es que aparte de eso de súper divertida. No sé. Como que... Puedes ver videos y videos y videos y videos de ella. Y no te vas a aburrir. Así que sí. Por eso puse en el noveno lugar a Rosy My Michaels. En el octavo lugar... En el octavo lugar... Puse a Idelice. Y... Ahí pues... Como que son los dos canales. Idelice y Idelice Vlogs. Idelice Vlogs o algo así. Porque pues es la misma persona. Me gustan ambos canales. Porque pues bueno. En Idelice podemos encontrar hauls y... Maquillaje también. Me encanta cómo se maquilla. Me encantan sus videos de maquillaje. Pero ella en especial me gusta porque es como... Como esas chicas que ves... Y no sé. Dices como que... Yo quisiera una amiga igual a ella. No sé. Se me hace súper divertida. Como muy... No sé cómo describirla. Pero me identifico con ella en cierta... En cierta forma o en algunas cosas. Eh... Así que es ella. Y en sus vlogs me encanta pues... Cómo se desarrolla en su vida. Con sus dos perritos. Su esposo y así. Entonces... Sí. Igual. Recuerden que... Todos los youtubers de los que les estoy hablando... Se los voy a dejar en la cajita de información. Aunque... Supongo que ya la mayoría los conocen. Pero... Bueno. Igual se los voy a dejar en la cajita de información. El séptimo lugar. Y ahí puse a... Kathy. Del canal Waterchik. Y ella... Me inspira. Ella me encantan sus outfits. Me encanta cómo se maquilla. Me encanta porque... Además es de esas chicas que... Eh... Ya son súper famosas y... Y así. Conocen... O sea... En el ambiente de YouTube. Conocen a un montón de personas que también ya son súper famosas. Y así. Pero ella en su esencia. En lo que transmite en sus videos. Se ve súper 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 sencilla. Y eso es algo que me encanta de los youtubers. Porque luego... Y me ha pasado que me... He cancelado mi suscripción de algunos. Porque ya se ven así como que... Medio fastidiosos y... Y engreídos y así. Eso me choca. Así que... Ella por eso me encanta. Porque es así como que súper sencilla. No es... No es tan... No es... No es como... Ella... No es por ejemplo como Idelife. Que es como más... Que más dicharachera. Más hiji. Es como un poco más serisita y así. Pero también me encanta. Y... No sé. Tiene... Tiene algo que me gusta mucho en sus videos. Además de que... Tiene muchísimo conocimiento en cuanto a outfits. En cuanto a ropa. De hecho creo que ya tiene una línea de ropa o algo así. Entonces... Eh... En ese aspecto me gusta porque... Como que sabe, ¿sabes? Como que sabe, ¿sabes? Tiene... Tiene conocimiento de... Pues de lo que habla en su canal. En otro lugar puse a Ivans Pool. Y con sus mil canales que ahora creo que ya tiene. O dos. No sé. Pero bueno. Yo me hago bolas ahí porque... Como que... Hizo mucho contenido diferente para cada día de la semana. Y eso me gusta. Que tiene contenido diferente. Tiene la novia celosa. Que esa serie me encanta. No es que me identifique ni así. Para nada. Obvio no. Pero... Me encanta esa serie. Tiene sus vlogs de Acompáñame en mi vida. Tiene los miércoles. ¿Son los miércoles? ¿Pueden ver? Celosos. De... Ahí más que nada sale su chica. Como que... Con varias cosas. Y los retos. Tiene retos. O sea, como que su canal tiene muchos... Diferente. Y eso me gusta. Además de que siempre que los veo. Pasa algo. O hacen algo que me hace reír. Así que eso también es como que bueno. Y eso me gusta. Y... Y pues bueno. En el quinto lugar puse a Jessica. Del canal Yorick. Y... Ella me encanta. Me encanta. Bueno, todos los que puse en el top 10 me encantan. Ella me gusta mucho. Creo que ella fue de los... De los primeros... Canales a los que me suscribí. Su canal es Yorick. Ya lo dije. No lo sé. Pero bueno. Ya lo dije. Y pues bueno. Ella me encanta. Porque igual como Katy. Es súper sencilla. De hecho con ella sí he tenido como que... La oportunidad de que de pronto... Me conteste en Instagram. O cositas así. Y es súper 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 sencilla. Súper linda. Súper buena onda. Siempre anda. Como que tirando buena vibra y así. Entonces eso me encanta. Y... Pues... Igual que Katy. Como que... Sus outfits son súper lindos. Siempre innovadores. Siempre diferentes. Siempre auténticos. Y eso... De cierta forma creo que ella fue una de las personas a las que me inspiraron. Obviamente no hay comparación. Pero bueno. Fue una de las personas que me inspiraron a empezar con esto de YouTube y así. Entonces ella... Ella es... Mi quinto lugar. Emocionantes creo yo. En cuarto lugar... En cuarto lugar... En cuarto lugar... Yo puse a... Jocelyn. Igualmente. Como que en sus dos canales. En el de... Just Joss. Y Joss Top. Sí. Ella... Ella también me gusta. Porque... Por su producción. O sea... Me gusta por muchas cosas. Sus videos tienen bastante producción. La última serie que sacó de... Desubicados. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Porque... Se vio producción. Se vio que... Que le pensó. O sea... No fue como que... Ay... Me pongo que grabó un video. ¿No? Entonces... Eso me gusta de ella. Y otra cosa que me gusta en el canal de... Just Joss. Me encanta porque... Hace críticas a... Imágenes o videos de Facebook que... Que sus seguidores le mandan. Y es súper directa. O sea... A ella no le importa... Lo que la gente vaya a pensar. De lo que va a decir en este video. Ella dice las cosas. Tal cual las piensa. Tal cual las siente. Y eso me encanta porque... Porque siente. Y las cosas como son. Puse a... A It's Prigel. Y a... A It's Priscila. Porque... Eh... Antes... Si hubiera hecho este tag antes. Hubieran estado en primer lugar. Pero... Ya no son tan constantes como antes. Ya sus vlogs diarios ya no son... Si no son cada mes. O cada 15 días. Pero aún así me encantan porque... Son como que... Son de esas personas que son divertidas. Y chistosas. Sin querer ser divertidas. Y chistosas. Último. El lugar de honor. El primer lugar. Se lo puse a... El señor José Salazar. Joe Trouble. Pepe Problemas. Y... Obviamente no. No... Yo creo que de los temas. Hablé. Y hablé. Y hablé. Y hablé. Y hablé. Pero de él. No encuentro el... Decirles como que exactamente por qué me encanta. Hay muchas razones por las que me encanta. Me encanta su risa. Su risa es súper, súper contagiosa. La forma en la que habla. También como que es súper directo. Lo dice tal cual lo piensa. Pero también pues... Como que tiene la producción de... Que se ve que hay libreto. Es súper chistoso. Es guapísimo. Muy, muy guapo. No sé. No sé. Pero realmente me gusta. Me gusta mucho, mucho, mucho. Se los voy a dejar también aquí abajito en el link. Para que corran y lo vean. Porque si no lo conocen. Tienen que conocerlo. Aunque sepan que es mío. Pero sí. Y pues bueno. Ya, dejo de hablar. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Pueden ser libres y felices. Pero antes de que sean libres y felices. No olviden que si no están suscritos o suscritos a mi canal. Se pueden suscribir en el botoncito de aquí abajito. O de aquí abajito. O de alguna parte de aquí abajito. Y también no olvides que si te gustó el video. Y si no te molestó tanto como hablo. Como parlanchina. Pues dejarme tu like en el video. Y compartirlo para que más personas lo vean. Tus amiguitos lo vean. Tus novios lo vean. Muchos personas lo vean. Y tampoco te olvides que. Tengo redes sociales. Tengo Facebook. Tengo Twitter. Tengo Instagram. Te los voy a dejar también en la cajita de información. Para que si no estés suscritos. Eso no iba. Te los voy a dejar en la cajita de información. Para que si no me sigues. Me sigas. Y estemos más en contacto. Y también te dejo el link a mi otro canal. El canal de ejercicios y cositas así. Te lo dejo también en la cajita de información. Ya dejo de hablar. Yo me despido. Los quiero. No se olviden que los adoro. Que mi cariño hacia ustedes es infinito. Así que sí. Yo me voy. Cuídense mucho. Les mando muchos besitos. Bye. ¿Qué?